saludos amigos hermanos como siempre con el gozo del cristiano estamos aquí una vez más con todos ustedes desde ya dando gracias a dios porque ustedes permiten que nosotros estemos verdad cada semana en sus hogares de verdad muy feliz muy contenta de estar aquí y pues presentando de una vez a nuestro querido padre cecilio a nuestro queridísimo pelo y dando gracias a dios por todo este gran equipo que tenemos aquí gracias gracias muy alegre muy contento de compartir de llegar a cada a cada uno de los hogares de ustedes estoy muy contento para aquí compartiendo con nuestro querido hermano pelo y hoy tenemos también una visita especial que vamos a presentar en este momento y cuál es el objetivo cuál es la finalidad de estar aquí con nosotros en este programa iglesia y actualidad pues reiterando como dice nuestro compañero padre cecilio y nuestra hermana lucitania felices de volver a encontrarnos en esta casa tan hermosa de tele vida padre y entonces nuestra visita aquí tenemos vamos a presentar a nuestra querida kelia y sonia feliz cuáles son los objetivos que nos visitan hoy verdad bueno bienvenida gracias por invitarnos estamos aquí pues cumplimos 50 años de presencia nuestra querida sonia feliz un saludo para ustedes dándole gracias en la oportunidad de estar aquí como dijo mi hermana querida que estamos celebrando 50 años de presencia en la república dominicana esto es un gozo y una alegría para cada una de nosotros bienvenida en nuestro programa iglesia actualidad y en este su canal tele vida ahora pues como siempre señores a alimentarnos de la palabra de dios vamos a reflexionar del evangelio del domingo el evangelio como cada semana corresponde en esta ocasión al sexto al quinto domingo de pascua de resurrección cuando salió judas del cenáculo dijo jesús ahora es glorificado el hijo del hombre y dios es glorificado en él si dios es glorificado en él también dios lo glorificará en sí mismo pronto lo glorificará hijos míos me queda poco de estar con la palabra del señor gloria a ti señor jesús pues bien mis queridos hermanos y mis hermanas como yo los he amado aménse también ustedes les doy un mandamiento nuevo que se amen unos a otros como yo los he amado amense también ustedes la señal por la que conocerán todos que son discípulos míos será que se amen unos a otros palabra del señor gloria a ti señor jesús pues bien mis queridos hermanos y mis hermanas la palabra de dios siempre es viva siempre es eficaz y a lo largo de estos días hemos venido este reflexionando el evangelio donde nos habla de que jesús eucaristía de que jesús es amor de que jesús ha resucitado en el marco de este tiempo de pascua de resurrección y vemos que el evangelio de hoy nos dice hijos míos me queda poco tiempo de estar con ustedes porque ya tengo que glorificar al padre y el padre será glorificado en el hijo y antes de irse nos deja un mandamiento nuevo y venía yo reflexionando y cómo es el mandamiento del amor es un mandamiento nuevo si ya está en el antiguo testamento amar a dios con todo el corazón con toda nuestra mente pero amar en el hijo en jesucristo ahí está la novedad y la señal de que seremos discípulos suyos será en que nos amemos los unos a los otros y sabemos que el amor de dios suscita vida suscita esperanza y también dones y carismas y quizás ustedes se preguntan porque hoy tenemos una visita entonces vamos a explicarle que dentro de los carismas y ministerios que da el señor está lo que se llama la vida consagrada nosotros siempre hablamos de vocación hablamos de la vida del seminario hablamos también de la vocación laical y estas hermanas filipenses que han sido movidas por el amor de dios y están cumpliendo que misión la misma misión de jesucristo la misma misión del señor de ir por el mundo entero y predicar el evangelio y en ese en este jubileo que están celebrando estas hermanas pues queremos compartir con ellas queremos compartir con pelos así espontáneamente vamos a ver que el espíritu santo nos ilumina y cuál es el objetivo de la visita de estas hermanas así lo pasamos padre así mismo de verdad que muy feliz de verdad contentísima con con la llegada de las hermanas aquí en el programa y como ya le dábamos la bienvenida damos de verdad gracias a dios por tantas congregaciones que en la sociedad son tan importantes nuestras filipenses nuestras hermanas aquí se dedican a la educación así como lo fue también ese gran santo señores san felipe neri su patrón san felipe neri es su patrón ahí es que está oigan bien amigos televidentes y nosotros aquí hay que estar la plenitud del amor cuando las cosas que estos grandes santos han hecho y que podemos nosotros palparlos verlo nosotros ver a nuestras hermanas que vienen desde desde ese de todos esos años que ese santo pues sabemos que también ayudaba y educaba a los niños de la calle y yo estoy feliz porque hace poco estaba morando mucho por las vocaciones sacerdotales y religiosas fue la pasada semana verdad que tuvimos esa eucaristía nada mundial y qué bueno que la tenemos aquí así que nosotros también queremos que nuestras hermanitas nos digan alguna experiencia de ese amor de dios para pues con toda esa ese ministerio tan lindo que hacen ese amor de dios se ha manifestado precisamente en inspirar a nuestros padres fundadores marcos y gertrudis a fundar la congregación religiosas filipenses que precisamente ellas quisieron en el 1858 producto de la revolución industrial cuando muchas mujeres y niñas salían de las de los trabajos ella le llevaban a la casa y le enseñaban ese amor de dios la llevaban y le daban el pan de la enseñanza podemos decir entonces es ahí donde nace nuestra congregación nace en españa 1858 de manera que ya vamos caminando a los 200 años 200 años casi dentro faltan 30 casi 70 años pero ya ese día otro jubileo y entonces este jubileo que están celebrando porque ustedes están cumpliendo 50 años de presencia aquí en el país verdad sí sí 50 años de presencia aquí en república dominicana entonces sonia ver que le hablen un poco de esa presencia de nosotros en república del trabajo que hacen acá ese gran trabajo tan árduo si estos 50 años ha sido un gran trabajo de mucha posibilidades para muchas personas que no tenían la posibilidad de estudiar principalmente en los campos muchos niños para terminar el rachillerato se le complicaba muchísimo por el transporte pero gracias a dios por la inspiración de nuestros fundadores y el llamado que dijeron que sí a las hermanas que dijeron que sí a ese llamado que dios le hizo ese proyecto ha llegado hasta el día de hoy bendito sería en cuántas provincias aquí en nuestra república dominicana están bueno estamos en peravia que estamos con la escuela ya el colegio que al principio era colegios san felipe neri fe y alegría el salomé ureña llegamos uno de los primeros lugares donde llegamos con el área de educación y fue allá precisamente a pizarrete donde las primeras hermanas viajaban de aquí de santo domingo hacia ella si a pizarrete a darle clase a estas jóvenes si pueden ver hay unos testimonios muy bonito que el otro día salieron en el listín diario de esos primeros estudiantes no es que yo lo pude ver que es excelente y en esta semana también lo vi en una portada ahí en el periódico salieron grandes hablando de la experiencia de ustedes sí bueno en el listín diario también salió sí sí este navidad que también se puede buscar y la podemos encontrar en algún en las redes sociales también claro sí sí en las plataformas digitales pero nosotros tenemos aquí hablando ya en república dominicana tenemos llevamos cuatro centros educativos ya que bendición tenemos sonia san cristóbal madre vieja norte tenemos en los mameyes el politécnico jomabe los mameyes de cada capital sí sí el politécnico y en dajabón también tenemos a la escuela madre truid castañer también vaya en dajabón no no estamos en mao pero hay una cosa muy importante que es el carisma el carisma es la renovación de la sociedad según las necesidades más urgentes de la iglesia al hablarse de religiosas filipenses quizá algunos pensarían pero esas nada más se son en la educación exacto cuáles otras áreas verdad el padre cecilio sabe también que otras áreas pues nosotros también trabajamos trabajamos en la pastoral penitenciaria también por lo que es la pastoral parroquial trabajamos con jóvenes niños y pre adolescentes en dajabón tenemos la oratoria con niños también vaya la oratoria los niños se quedan internos no ellos asisten ellos asisten como la escuela tienen unos horarios y demás con la posibilidad ustedes saben y cuál cuál ha sido digamos el impacto de su presencia aquí en república dominicana alguna anécdota alguna experiencia que puedan encontrar así una experiencia muy del impacto fue justamente vi el otro día una de no es estudiante nuestra pues decía como ella y con las hermanas pues aprendió a los talentos a desarrollarse hablar en en público a perder el miedo escénico y todo eso entonces ella es de llanira y justamente es una de la periodista que publicó esa entrevista de nosotros me quedaba sorprendida y decía mira el gran trabajo que que se ha hecho que aprendieron a leer yo escuché una sí sí mira increíble nosotros empezamos en una ramada de no teníamos no teníamos escuela en una ramada de la iglesia con los bancos de la iglesia y todo fue así eso fue en san cristóbal eso fue en pizarreta ok en san cristóbal también empezamos con una ramada de saco una ramada de saco es decir que dios va poniendo robé todo sí sí ahora es un edificio bastante grande de cuatro pisos y nos nos imaginamos que el impacto de su presencia aquí en el país ha hecho posible que muchos jóvenes niños hoy no estén en las drogas si están en la universidad justamente salen salen preparados salen preparados ya se les estimula para que vayan a las universidades salen con carrera técnica que pueden trabajar que pueden trabajar y eso es lo más importante que tenemos trabajamos también con infotets también tienen la radiofónica los fines de semana pero un trabajo muy integral la radiofónica cómo fue la radiofónica para darle a personas mayores la educación también eso es un medio de hacer ese vaciller muy viejo aquí sí ahora estamos hablando de educación a distancia de educación también virtual o sea de la virtual pero ya radio santa maría verdad creo que eso data de los años 70 no sé ayúdenme ahí que yo no llego a tanto cuando yo era cuando yo era pequeñito cuando yo era pequeñito que no había escuelas yo veía a las personas que iban cada semana a radio santa maría recibir esta esta informaciones y esta educación a través de radio santa maría y todavía radio santa maría existe inclusive en nuestra emisora de radio abc no sé si actualmente se están pasando las clases se siguen dando se siguen dando en abc señores yo creo que hay que decir aquí señor que nuestra iglesia nuestra iglesia ha sido pionera en la educación tanto con los hermanos sacerdotes con las hermanas filipenses que también con otras congregaciones tanta riqueza que a lo largo de estos años ha venido trayendo también la iglesia y como les decía al principio que el evangelio nos habla del amor es el amor de dios que se va derramando y que va suscitando vida y esperanza por medio de los carismas por medio de los dones por medio de estas hermanas consagradas que dejan padre que dejan madre que dejan su familia que dejan su tierra a darlo todo por los demás que le parece padre yo me preguntaría qué sería de la vida del mundo sin una madre Teresa sin estas hermanas filipenses en nuestro país y extendida en todos los otros países con esa ayuda tan especial para nuestros niños para la educación que sería de nosotros sin estos grandes santos que nos dejaron tantos testimonios cuantos testimonios de por ejemplo de san felipe neri hay que hay que leer hay que leer la vida de santos hay que leer bien yo le hablaba a ustedes fuera de cámara de ese testimonio que yo bueno esa vivencia que tuvo ese gran santo de que cuando él iba con tanto sacrificio a pedir a la casa de los ricos como ese rico le tocó y lo que hizo fue que cuando abrió la puerta le escupió la cara y como la reacción de ese santo es puro amor se limpió la saliva y le dijo y ahora eso fue para mí pero y para mis muchachos que me tienes es que testimonio tan grande señores que sería de nosotros sin la vida de tantos santos que nos ayudan en la vida espiritual en este tiempo a nosotros y ustedes saben que el amor hace posible esta realidad el amor ahora es importante que todos sepan que la iglesia está presente por mí como decía el padre cecilio está presente en el mundo por medio de tanto carisma por medio de tantas personas que dan su vida a favor del evangelio y de los demás ahora cómo podrían estas estas jóvenes que tienen esa inquietud de servir a los demás cómo pudieran acercarse a ustedes para para tener esa ese feedback de cómo servir al señor bajo esta realidad mira si podrían nosotros tenemos nuestros teléfonos entonces pues podrían contactarnos en el 809-688-7092 repetimos 809-688-7092 tenemos allá sonia en san cristóvar que tú estás en san cristóvar pues si mi número telefónico 809-903-4947 ok y esto es para las chicas que si tienen alguna inquietud vocacional también quieren conocer sienten inspiradas esta experiencia de fe ser llamado quién sabe cómo el señor le está llamando nosotros siempre el señor nos llama tenemos que decir sí y él mismo nos va capacitando en el camino para responder en un momento determinado por la misión que debemos todos y todas desempeñar en este mundo que nos toca vivir hoy bendito sea el señor bueno que que bueno tener con nosotros a nuestras hermanas filipenses sabemos que hay muchas almas buenas como decimos verdad nosotros humanamente que trabajan que luchan para que la educación de nuestro país y no solamente de la educación ya pudimos ver que ya también trabajan con los que están internos en las cárceles que trabajo tan grande están haciendo de verdad nos sentimos muy muy agradecida de Dios de tantos talentos tantos dones que pones en nuestra santa iglesia excelida por toda la tierra y damos gracias a Dios por tenerla aquí de verdad muchísimas gracias gracias a ustedes por invitarnos a este espacio recuerden que no solamente nosotros también damos acompañamiento espiritual a veces en nuestra casa pues llegan personas que también tienen algunas necesidades y nosotros siempre la suya está en Gascue en Gascue y la casa central está en la César Nicolás Penso número 9 en Gascue yo era vecinita de ustedes de entrada del palacio de la presidencia oye padre antes de casarme yo vivía al lado de ella antes de casarme ya ya pero padre detrás del palacio de la presidencia pero la asesar Nicolás Penso pero de hecho no somos beneficiadas pero ellos lo están viendo a quien puede interesar exacto a quien puede interesar pues gracias hermana por estar así que seguimos acompañando en oración y ustedes también gracias a ustedes así también unidos en oración y este jubileo que dijo el padre exacto 50 años muchas felicitaciones felicidades para todas de verdad señores y señores que bendición tan grande amar sin medidas como lo hacen nuestras hermanas filipenses como lo hacen muchísimos sacerdotes y muchísimas consagradas en el mundo pasamos a una breve pausa no se muevan bien muchísimas gracias gracias ¡Suscríbete al canal! Con todos ustedes en su programa Iglesia y Actualidad, entramos ahora a compartirle el video del Papa en su catequesis del miércoles pasado, continuando con el tema relativo a la ancianidad. En esta ocasión podemos decir que trata sobre el sentido y el valor de la vejez, como ya le dijimos, y aborda sobre la vida de Judith. Pero sin más preámbulo, veamos el video del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre Judith, una de las heroínas del Antiguo Testamento. Nos dice la Biblia que esta mujer en su juventud supo defender a su pueblo de los enemigos que lo asediaban. Después, Judith volvió a su ciudad, Petulia, donde vivió la etapa de su larga ancianidad, con plenitud y serenidad, dejando en herencia lo suyo, no solo bienes, sino sobre todo dejando en herencia el testimonio de haber hecho siempre el bien. Podríamos decir que cuando Judith le llegó el tiempo de la jubilación, supo vivirlo con ternura y generosidad. Tomando en cuenta su ejemplo, pensemos, ¿cómo se vive hoy esta etapa? ¿Los hijos y los nietos se interesan por los abuelos? ¿Las personas mayores están dispuestas a compartir con los más jóvenes la riqueza de su sudebría, a enseñar, aconsejar, curar, escuchar? ¿Nos esforzamos por remodelar las relaciones entre las generaciones a la luz del tiempo que vivimos? Son preguntas que nos van a ser bien repetirnos para poner nuestra vida en esta dirección. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Está lleno de mexicanos. Los animo a vivir con generosidad el tiempo que Dios nos regala, dedicándolo a su servicio en la entrega de los demás, y especialmente a las personas más frágiles, más vulnerables. Pidamos esta gracia del Señor por María, Madre de la Esperanza. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. En la catequesis del Papa Francisco, de la semana que transcurre, vimos a un Papa vivaracho, ya nos lo vimos cojeando, acogía a los niños, incluso los montó en el Papa móvil. Ustedes no lo pudieron visualizar porque el video que acabaron de ver fue un extracto de esa participación. Pero podíamos decir que el sentido de la vejez que el Papa ha estado desarrollando durante todos estos días presenta la figura de Judith, una mujer heroica, una mujer que la Biblia la presenta con esa valentía de anciana, esta mujer mereció por la ternura con la que enriqueció la libertad y los afectos, una anciana apasionada que lleva de dones el tiempo que Dios le dona. Qué bonito es poder ver que en la vida anciana la gente no se abandona, sino que deja todo ese referente de unidad, de paz, de valores. ¿Qué le dice, Padre, esta catequesis? Interesante, como siempre. Como siempre, temas tan novedosos. A mí la verdad es que este tema me gusta, la misma temática que está desarrollando nuestro querido sumo potífice, el Papa Francisco, presentando la figura de Judith. Y al hablar de Judith, tenemos que ver como esa reivindicación de la mujer en la presencia bíblica, en la historia de nuestra salvación. Tantas mujeres que a lo largo de su vida en esta historia de salvación nos dejan su enseñanza, nos dejan también su testimonio y también nos inspiran a nosotros ser como ellas. Judith se desenvuelve dentro de un tiempo en que el pueblo de Isarael estaba sometido a estos poderes asirios en el tiempo de Nabucodonosor y como lo decía Felo al principio que Judith es una mujer heroica y el Papa resalta su testimonio. También ella deja como su pertenencia la dona para restablecer al pueblo de Isarael en un momento en que se estaban dando ellos ya como por vencida. Y hay un elemento importante que se cuenta en el libro de Judith que en el campamento de los asirios ella entró allí y seduce a las autoridades invasoras embriagados de alcohol, ¿verdad? no sé de qué tipo de alcohol dice que ellos la invitaron a quedarse con ella y ella lo embriagó de alcohol y en ese momento aprovechó y le cortó la cabeza no hagan ustedes eso. No, 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 jamás. Fue fuerte la historia. Es fuerte, fuerte. Son historias fuertes. No hagan ustedes esto. Pero Judith fue una gran defensora valiente para defender a los judíos para defender el pueblo de Isarael de manera que también es un libro que está dentro de los deuterocanónicos y es una valiosa mujer que nos deja su enseñanza a través de su testimonio y también de compartir sus bienes. Así mismo, señores. Fíjense, a mí me apasiona de verdad hablar de todas estas mujeres de la Biblia la semana pasada hablamos de Esther esta vez de Judith esa gran mujer que todas las mujeres de este tiempo debemos imitarla a ella también. Sabemos que fue verdad viuda que miudó y que no tuvo hijos realmente una mujer que dependía totalmente de Dios. Hoy día eso es lo que nos está haciendo falta a nosotras las mujeres de este tiempo. Y me encanta porque el Papa ha tomado estas enseñanzas de estos dos meses, más o menos, ¿verdad Padre? Así es. Sobre estas grandes mujeres de las santas escrituras y de verdad que me encanta. Teniendo de fondo el tema principal. Teniendo de fondo de la vejez. Exacto, ¿qué es la vejez? Porque ahora mismo se está hablando de que ella es una anciana viuda, sin hijos, pero ella tenía muy bien clara la misión que tenía, la misión que el Señor le había encomendado. Aún estando así, muy mayor, ella estaba desempeñando ese papel que Dios le había puesto en sus santas manos. Y yo creo que eso debemos nosotros también, las mujeres y también los hombres, descubrir cuál es la misión que hoy el Señor te ha encomendado. No importa la edad que tú tengas, no importa que tú estés de 90, de 80, sigue haciendo lo que el Señor te ha encomendado. Me encanta, de verdad. En la ancianidad vamos adquiriendo la sabiduría. Claro, exacto. Y la sabiduría que viene de Dios es para nosotros también inspirar a las personas más jóvenes. Tenemos que ayudarle. Sabemos que es una lucha, es una lucha constante, porque ¿qué es lo que vemos hoy? Que el joven no quiere escuchar al viejo. Más bien le llaman obsoleto. Que está rezagado. Obsoleto, no sabe actualizarse. Y entonces le hacen como dicen hoy, bullying. Pero sin embargo, la sabiduría no arremete contra ese rechazo. Nosotros sabemos que tenemos que acompañar a las personas jóvenes, tenemos que inspirarlas y mañana ellos son los que van a ser ancianos y ellos son los que tienen que también orientar. Por eso la buena orientación y el buen testimonio nunca podemos delegarlo a nadie. Tenemos que asumirlo y estas ancianas de la Biblia, como también tenemos tantos ancianos, nos han inspirado en la historia de salvación para que nosotros hagamos lo mismo. Padre, amigo oyente, me encantó que el Papa también pudo destacar que Judit, señores, vivió más de 100 años. Sí, No sé cuánto, pero fue más de 100 años. Más de 100 años. Es una cosa, señores. Yo no quiero tanto, yo no quiero tanto. No quiere tanto, solamente quiero lo que yo me ve. 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 Qué lindo, aceptar su voluntad. Le quería decir que Judit es un gran referente para todas aquellas personas ancianas que por la cultura, ¿verdad? Ya se jubiló, ya no está laburando y se arrumba. Es una persona que vive la ancianidad con una alegría, con una paz, sabiendo que ahí no se ha acabado todo. Va con su ternura y vuelve al hogar, vuelve a la comunidad, vuelve a llenarse de gozo y a demostrarle al mundo que el final de los días es una oportunidad para seguir sonriendo, para seguir sirviendo, Padre. En este tiempo que, como usted decía, lo obsoleto, un tiempo en el que la rapidez nos pide cosas nuevas, pero nosotros valoramos las cosas viejas, las cosas que tienen sentido, que tienen peso, que tienen historia, que tienen cosas que compartir y enseñar a los demás. Así es, así es. Y la enseñanza es para todos nosotros, para cada uno de ustedes. Lejamos la Biblia, ¿verdad? Apliquemos la Biblia y dejémonos también de llevar del Santo Padre, que es un hombre ya con una edad adulta, avanzada y él mismo también se convierte en un ejemplo hoy que nos habla de sinodalidad, que nos habla de una iglesia en salida, de una iglesia comunión, de una iglesia espiritual, donde no importa cuál sea tu creencia, cuál sea tu profesión, todos somos hijos e hijas de Dios y todos tenemos que caminar juntos y todos tenemos que inspirar a las personas que vienen adelante. De manera que el Papa para mí también es un referente histórico y además el latino, el único Papa latino que hemos tenido, ¿verdad? El único. Es una enseñanza para que la bendición. Sí, es una enseñanza también y fíjense que en estos tiempos yo creo que a los jóvenes que nos estén mirando y a nosotros también que es un ejemplo de lo que estamos hablando aquí, hoy más que nunca los abuelos, las personas mayores, tú joven que está por ahí y a mí misma me lo digo y a ustedes también, para que sean más sabios vamos a llevarnos de los abuelos, vamos a llevarnos de estas personas adultas mayores que son tan inteligentes, que están llenos de sabiduría de Dios, que tienen mucha sabiduría. Yo creo que es importante tomar eso en cuenta para que podamos llevar una vida mucho mejor. Eso es importante. Y motivar a los viejitos, a los ancianitos que la vida continúa, que es la mejor etapa en el que ya no están las fuerzas físicas ni el deseo digamos de trabajar así ya para conseguir el pan. Tiempo para orar, tiempo para acompañar, tiempo para estar en familia y para no deprimirnos, sino estar alegres de que el Señor concluirá en esta etapa su gran obra que será coronada. Entonces, queridos hermanos, con este último mensaje nos alegramos saber que hay tantos viejitos, ancianitos, personas jubiladas que entregan toda su vida, todo lo que le queda. Sus dolores los ofrecen al Señor por la conversión de los pecadores, por la conversión del nieto, por la conversión del hijo. Es una gran oportunidad de acercarse y asemejarse a la pasión del Señor para poder redimir a los demás. Entonces, queridos hermanos, con una pausa volvemos con todos ustedes. de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! Bueno, muchísimas gracias a todos por estar ahí en sintonía con nosotros. Y este bloque, pues ya para finalizar, señores, tenemos algunas informaciones eclesiales y también de lo que está aconteciendo a nivel nacional e internacional. Vamos a comenzar con nuestro querido padre, como siempre. Bueno, damos gracias a Dios porque se pudo realizar en esta semana el jubileo o más bien la peregrinación hacia la Basílica de la Alta Grasa en Güey con motivo al jubileo de la coronación de la Virgen que se celebró este martes pasado en la Basílica Catedral. Fueron una participación enorme de sacerdotes, obispos, de todos los puntos de este pueblo dominicano, todo el clero nacional. Nosotros los que estamos en los seminarios no tuvimos la oportunidad de participar ya que teníamos la defensa del tecina o más bien siendo jurado y asesorando las tesis. Todavía seguimos esta semana que viene y precisamente, pero sí le dimos cobertura, estuvimos al tanto de todo lo que pasó y de jubilo todo el clero nacional. Amén. Qué bendición. Eso sí estuvo lindo con tanta gente. Bueno, felicitarle a todas las parroquias que también están visitando el Santuario de la Alta Gracia en este año jubilar. Así que yo sé que mucha gente se está llevando muchísimas bendiciones para sus hogares. ¿Qué otra cosa tenemos? Bueno, se inauguró el Museo de la Catedral. Él tenía un tiempo, ¿verdad?, trabajándose y por fin ya se inauguró. Invitamos a toda la sociedad a visitar. Busquen en la página web y vean los horarios para que visiten ese gran museo que es para todos nosotros. Hay que ser también nuestra cultura religiosa. Y hablando de museos, señores, nosotros no tenemos mucha cultura de visitar los museos, pero ahí tenemos el Museo Trampolín, la Plaza de la Cultura. Llevar a los niños para que conozcan. Es importante ir en familia a visitarlos. Que vayan a visitar el Museo de la Catedral y ahí también hagan su programa para que sigan visitando los museos porque es una forma de uno cultivar el intelecto y también la cultura general. General. Así mismo también pasó ya la Feria del Libro con mucho éxito este año, que fue, como todos sabemos ya, en la zona colonial. Bueno, y también como estamos hablando, ¿verdad?, de noticias eclesiales, una noticia muy relevante que está sonando, ¿verdad?, en todas las redes fue el matrimonio de nuestra querida Francisca Lachapel. Por la iglesia católica. Por la iglesia. Se casó. Qué bonito. Esta muchacha, Dios la bendiga, con talentosa, totalmente talentosa, dominicana y pues fue por todo lo alto esta boda, este matrimonio. De verdad, muchas felicidades. Muchas felicidades. Una expresión dice que Diosito me dio más de lo que yo esperaba. Más de lo que esperaba. Qué bonita. Que sean bendecidos. Sí, muy linda expresión. Y esperamos todo lo bueno y los éxitos para esta pareja y para toda su familia. Así es. Una gran motivación. Muchos frutos. Muchos hijos. Sí, así es. Una gran motivación porque ustedes saben que en los medios de comunicación es difícil que la gente se case por la iglesia. Y es un ejemplo. Un ejemplo. Ahora mismo a seguir. Que Dios la siga bendiciendo junto a su esposo y toda esa familia. Ustedes saben que también en estos días hay unas propagandas que hay desde Roma por parte del gobierno para motivar el turismo religioso. Se hizo todo un acto maravilloso resaltando cada uno de los templos y los lugares de peregrinación. Que la gente puede venir al país para disfrutar los templos, las basílicas, los museos y demás. O sea, que fue un gran trabajo que eso va a ayudar a atraer muchos turistas para nuestro país, nuestra República Dominicana. Y Lusitania. Y hablando de turismo, la Organización Mundial de Turismo también otorgó un premio a nuestro pueblo que lo recibió el presidente en esta semana. Ah, sí, en esta semana. De ser como el primer país como que ha rescatado como el turismo plenamente. Plenamente. O sea, uno primero en el mundo. Después de dos años, ¿verdad? Sí, porque de verdad está desarrollado nuestro país. Está de punta. Sí, hay que felicitar, felicitar. Turismo religioso, pero también el turismo general. General. Que nosotros hemos sido pioneros después de la pandemia. Pandemia, qué bueno. Eso es muy importante. Una muy buena noticia. De verdad que sí. Fíjense, y después de esta buena noticia, quiero, pues, lastimosamente hablar del tema de la, lamentablemente, ¿verdad? Del 911, que realmente vemos cómo está, está decayendo. No se le está dando la importancia que debería tener el 911. Fíjense que sabemos cómo es nuestro país, con la salud. Y vemos como que estas autoridades, digo estas autoridades porque sabemos que fue en las, en las otras, en las gestiones pasadas, exactamente, que fue que realmente inauguraron aquí en nuestro país el 911. Entonces, de verdad que un llamado a las autoridades correspondientes y al mismo presidente para ver si le ponen un poquito más de caso. Es como una especie de alerta a que ese bien que va en beneficio de la salud de nuestro pueblo dominicano, en vez de decaer, lo que se puede es fortalecer y ampliarse también en algunos lugares que no han llegado. Y miren, y para defender un poquito ahí, ustedes saben algo, de las cosas que están perjudicando el sistema 911 son los enormes tapones, la indecencia que hay en el tránsito que no le dan paso a estas ambulancias. Y tengo un testimonio de que la semana pasada, llegando a la iglesia San Juan Bosco, que me encanta visitar el Santísimo. Me encanta la San Juan Bosco. Pues me encontré que una persona se había desvanecido y ahí pues estuvimos asistiendo, le llamamos al 911 y miren señores, llegaron. Señor Mareo le dio a la persona. Sí, y ahí le hicieron las pruebas, tenía la presión alta, tenía el azúcar alta, pero llegaron rapidísimo y se lo pudieron llevar y las atenciones fueron de primera. O sea que también hay cosas positivas que se pueden resaltar, pero yo creo que tanto el INTRAM, tanto como los sindicatos, deberán de hacer una mesa de trabajo para ayudar, concientizar sobre el tránsito, que es todo un caos, que impide que muchas de esas ambulancias lleguen a tiempo. Por eso es que estamos pidiendo esa atención, mucha atención, para que no se deteriore este sistema que es tan importante. Y de verdad que mucho ojo, mucho ojo. Y sabemos que hay un plan también de desarrollo, de mejorar el transporte en nuestras ciudades, sobre todo Santo Domingo y Santiago. Han habido muchos anuncios, han habido algunos avances, pero yo creo que necesitamos un poquito más deprisa, seguir los estudios y también que queremos ver esto realidad, que mejoremos el tráfico. Pero no solo dejemos solamente a las autoridades, necesitamos también la educación. Hay mucho. Necesitamos educación, necesitamos también que nadie se le esté cruzando a uno adelante, tantos accidentes, los motoristas, y tantas personas indecentes, los carros de concho, ¿verdad? Y cuando se le dice algo, a veces le dicen, soy padre de familia, y yo digo, y Felo, no es padre de familia, cuando va por ahí por el quinto seminario, se le pasa por adelante. Yo soy padre, pero no es familia. De muchos. Padre de familia de los demás. Necesitamos esa educación. Como al mismo tiempo, entramos al tema de la policía, ¿verdad? Ay, sí, sí, sí. Que durante dos o tres semanas han ocupado las redes y las primeras páginas de los periódicos. Abadadas. La necesidad que tenemos urgente es renovar una policía moderna, ¿verdad? Moderna, no corrupta. Se sigue hablando todavía del caso de David de los Santos, del caso de Santiago y del de Ocoa, que son los últimos tres casos que se le están dando más énfasis. Y necesitamos, de verdad, una respuesta pronta. No solo del presidente, que es el que veo que está con eso en la cabeza, pero la policía no quiere transformación. No, padre. No, para nada, porque no le conviene. Pero la sociedad sí debe de conquistar esto. Así como conquistó el, ¿cómo se llama? El 4% para la educación. Una conquista también nacional. Nosotros necesitamos. Necesitamos con urgencia. En la calle y necesitamos hacerlo, porque lo necesitamos. Nosotros no lo protegemos a los diputados y a los senadores, ni mucho menos a la policía. Mucho menos. Que tiene que conquistar esto. Y usted sabe algo que trascendió, no sé si será cierto, pero sí hay que investigarlo, que en esa plaza comercial, el de seguridad, es un militar de alto rango. Entonces, hay que ver dónde tiene que estar la policía. Si en la parte privada o dedicando toda su vida a la parte pública, pero para eso entonces hay que bien remunerarnos. Reestructurarnos. O sea que es una situación bien compleja. Y no es un secreto para nadie que el sistema de la policía en nuestro país es muy, es un obsoleto. Es obsoleto. Esos señores desde Trujillo. Esos señores de Trujillo. De opresión, obviamente. De maltrato. De maltrato. Sí, sí, sí. Miren, una cosa también que, por cierto, quizá de risa, pero por ahí por las redes sociales está de que los policías no pueden hacerse cerquillos. Hay certísimos. De que no pueden hacerse cerquillos. No, pero esto es increíble. Porque si... Ellos tienen sus normas internas. Sí, sus normas internas. Para mí eso es muy importante. Para mí eso es verdad. Lo importante es que no sean agresivos. Lo importante es que no sean... No, y hay otras normas ahí de que tienen que andar de derecho. Caramba, de que de verdad sean orden en nuestra sociedad. Eso es lo que se quiere. Pero ¿y qué importa un cerquillo, díganme? Así es, eso es verdad. Hay cosas... Andar bien planchado, andar limpio, la policía, por ejemplo. Sí, debe. Es bueno. Y se ven, y se ven, porque eso es regla interna que se cumple. Claro. Pero queremos que anden bien planchados. Los zapatos brillosos. Los zapatos brillosos. Que tengan bien planchados el cerebro y el corazón. Eso. Utenido en el clavo. Eso es lo más importante. Eso es lo que es importante. Mire, señores, yo quería resaltar. Ustedes tocaron el caso de David de los Santos. Pero vamos a darle este enfoque. La psiquiatra Mircia Pacheco. Ay, mi querida Mircia, hermanita. Sí. Dice lo siguiente. Ella afirma que, de acuerdo a los videos, ¿verdad? Que fueron presentados en la plaza de Agoramol. David de los Santos mostró algunos síntomas de psicosis, trastornos que hacen que la persona pierda el contacto de la realidad. Este especialista, pues, explicaba en la entrevista, en un medio de comunicación, que esos trastornos psicóticos, mentales, graves, causan de verdad ideas y percepciones anormales. Y a veces hay juicios y murmuraciones. Pero lo que le quiero decir es, señora, a veces somos tan prestos, tan rápido a juzgar a los demás, a hacer juicios y no a comprender, no a entender. Yo pienso que tanto nosotros como ciudadanos y la Policía Nacional deben ser capacitados con herramientas. Inteligencia emocional. Emocional de cómo trabajar personas con situación de mucho estrés, con salud mental, de saber entender para calmar esta ola de violencia que hay en el mundo entero. Bueno, y de esto que le estamos hablando, ustedes saben que en el Colegio Arroyo Hondo es tan necesario que se haga conciencia de la salud mental. Y hay una actividad, una conferencia que la va a dar nuestro amigo Miguel, que vino por acá. Ah, mi hermano Miguel Sosa. Y va a hablar, sí, sobre salud mental. Ah, pero qué bien. Sí, nosotros se lo vamos a mandar en breve, la fecha específica, porque es importante que participen de esta actividad. Fíjense que hablando con eso de comprender a la otra persona, de lo que decía Felo, con respecto a este caso del joven David, realmente se dice que sí, que él estaba como en un tratamiento. O sea, él tenía algún trauma, un problema. Yo decía los otros días también en las radios, en los programas de Radial, que ellos debieron tomar medidas, que si esos policías que estaban ahí, ¿verdad?, se hubiesen dado cuenta, percatados, o supieran un poquito de psicología, ellos lo que debían hacer era ponerle camisa de fuerza, como se dice, o qué sé yo, amarrarlo. Parece que sí. Si yo estaba con la crisis y tenía una crisis, ¿verdad padre? Tenía su crisis. Lo único que ninguna crisis justifica una muerte. Justifica una muerte, claro que no. No, eso es como la que jamás sufrió el joven. No, no, no estamos de acuerdo con eso jamás, a quitarle la vida a un ser humano, ¿no? Sí, en este caso todavía está en investigación, todavía no. Sí, está en proceso. Pero es posible que los culpables se le hicieran sus 30 años y quién sabe. Claro, quién sabe si más. Entonces, con relación a la actividad que le decía, es el 26 de mayo a las 7 y 30, lugar, salón parroquial, Marcial Silva, del Colegio Arroyondo. ¿Sabes cuáles son tus pérdidas? Ahí están los detalles en pantalla. Y recuerden también que el día 3 es la cena concierto, allá en la parroquia Arroyondo, también 600 pesos. ¿La parroquia se llama Divina? Divina Providencia. Divina Providencia. Tanto que necesitamos la providencia de Dios y de la Madre en este tiempo. Que nadie falte a esa actividad, el 3 de junio. 3 de junio, o sea, ya está aquí. Sí, ya está aquí. Miren, señores, pues también decir que estamos en el mes de la Madre, de las flores, Padre. Sí. Qué bonito, estamos en el mes de las flores. Y qué nostalgia a una le da cuando va a llevarle las flores a la Santísima Virgen y cantar esas canciones de antes. Qué bonito. Oramos por ello y vamos a concluir, ¿verdad? Claro que sí, vamos a... Sabe que voy a recomendar que vamos a salir en la calle, vamos a salir cuando salgamos con una sonrisa, vamos a brindar amor. El mundo está necesitado de amor. Necesitado de amor. Ahora vamos a recibir esa bendición. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos llegar a ustedes. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias.